¡Hola a todos! Continuamos con el tema 2 de álgebra lineal, que es matrices y determinantes. En el video pasado observamos cómo obtener el determinante de una matriz de 3x3, de 4x4 y de nxn, utilizando el método de menores y cofactores. Entonces, el día de hoy vamos a resolver este pequeño ejercicio, que nos dice que calcula el determinante de A, donde A es igual a 1, 1, 2, 2, 4, menos 3, 3, 6, menos 5. Entonces, voy a calcular el determinante, vamos a intentar calcularlo a partir de la regla de Sarros primero, y posteriormente vamos a hacerlo por menores y cofactores, para poder comparar si efectivamente nos sale igual o no. Como es una matriz de 3x3, se puede hacer por cualquiera de los dos métodos. Repito, si es de 4x4 superior, no lo intenten por Sarros, no les va a salir. Pero, como es una matriz de 3x3, podemos intentarlo. Tengo 1, 1, 2, 2, 4, menos 3, 3, 6, menos 5. Entonces, a esta matriz, recordemos que le agregamos las dos primeras columnas, 1, 1, 2, 4, y 3, 6. Hacemos, digamos que, los cálculos a partir de esto. Estos van negativos, y los otros van positivos. Obviamente, ahorita, a lo mejor, al inicio, les sea necesario hacer estas líneas. Después, obviamente, lo podrán hacer sin necesidad de trazar esas líneas. Entonces, hacemos 1x4x-5, 1x4 son 4, 4x-5 son menos 20. 1x-3x-3, 1x-3, 1x-3, siguen siendo menos 3. Menos 3x-3 son menos 9. 2x-2x-6, 2x-2 son 4, y 4x-6 son 24. Ahora, va menos 3x-4, 4x-2 son 8, por 3 son 24. Luego, tenemos menos, 1x-3x-6, 1x-3 sigue siendo menos 3. Menos 3x-3, menos 3x-6 son menos 18. Menos 5x-2x-1, menos 5x-2 son menos 10, menos 10x-1 son menos 10. Y entonces, si hacemos las sumas, bueno, aquí este 24 y este 24, observamos que se van a ir. Este va a ser más, tenemos menos 20, menos 9, más 18, más 10. Menos 20, menos 9, nos da menos 29. Más 18, más 10, son más 28. Menos 29, más 28, entonces tenemos que el determinante de A nos sale igual a menos 1. Vemos que por método de Sarros nos da igual a menos 1. Vamos a ver, utilizando el otro método, qué valor nos da. Por ahorita, bueno, pues está con menos 1. Entonces, vamos a borrar. Y para ello, bueno, pues vamos a necesitar quitar esto. Para hacerlo ahora, por menores y cofactores. Entonces, vamos a mover esto por acá. Por Sarros nos salió que el determinante de A es igual a menos 1. Vamos a ver ahora por el método de menores y cofactores. Entonces, menores y cofactores, recordando la fórmula. Dice que el determinante de A es igual a el elemento 1, 1 por el adjunto 1, 1 más el elemento 1, 2 por el adjunto 1, 2 más el elemento 1, 3 por el adjunto 1, 3. ¿Sí? Vamos a ir sobre la primera fila. Ahora, si recordamos la fórmula de adjunto, dice que el adjunto I, J es igual a menos 1 elevado a la I más J por el determinante de la matriz menor I, J. ¿Sí? Ese es el adjunto. Entonces, si nos dice que el elemento 1, 1 vamos a poner aquí el determinante de A el elemento 1, 1 es 1 y el adjunto 1, 1 sería menos 1 elevado a la 1 más 1 por la matriz menor 1, 1 y la matriz menor 1, 1 vamos a ponerla de una vez si digo que esta es fila 1 y columna 1 se van nos queda 4 menos 3, 6 menos 5 4 menos 3, 6 menos 5 más el siguiente elemento que nos dice que es el A1, 2 A1, 2 es el 1 otra vez multiplicado por el adjunto 1, 2 el adjunto 1, 2 va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por la matriz menor 1, 2 fila 1, columna 2 y nos queda 2 menos 3 3 menos 5 esa es la matriz menor 1, 2 luego más ahora el elemento 1, 3 el elemento 1, 3 es el 2 que tenemos aquí entonces el elemento 1, 3 por el adjunto 1, 3 que en este caso sería menos 1 elevado a la 1 más 3 por la matriz menor 1, 3 fila 1 columna 3 nos queda 2, 4, 3, 6 y esa es la matriz menor ¿si? bien ahora este determinante pues si desaparecemos este menos 1 elevado a la 1 más 1 es menos 1 al cuadrado el cual nos va a dar 1 y 1 por 1 sigue siendo 1 ahora el determinante de esta matriz de 2 por 2 sería 4 por menos 5 que son menos 20 menos 6 por menos 3 son menos 18 luego tenemos más otra vez tenemos menos 1 elevado al cubo nos queda menos 1 menos 1 por 1 nos queda menos 1 lo que quiere decir que aquí nos queda menos 1 por el determinante de 2 menos 3 3 menos 5 y sería 2 por menos 5 son menos 10 menos 3 por menos 3 son menos 9 más 2 que multiplica menos 1 a la cuarta menos 1 elevado a la cuarta nos queda como 1 positivo y 1 por 2 sigue siendo 2 por el determinante de esta matriz menor 2, 4, 3, 6 es 2 por 6 que son 12 menos 3 por 4 que son 12 entonces tenemos que el determinante de A es igual a menos 20 más voy a ponerlo este 1 multiplicado por esto queda esto mismo entonces menos 20 menos por menos nos va a dar más 18 luego tenemos aquí si ponemos el menos 1 no es necesario ponerlo el 1 multiplicado por todo lo que está dentro del paréntesis será lo que está dentro del paréntesis entonces queda menos menos 10 más 9 y luego tenemos más 2 aquí si lo ponemos 12 menos 12 es 0 2 por 0 entonces tenemos que el determinante de A va a ser igual menos 20 más 18 nos queda menos 2 menos tenemos menos 10 más 9 queda menos 1 más 2 por 0 que es 0 luego tenemos que el determinante de A es igual a menos 2 menos por menos es más 1 más 0 que obviamente es 0 y por lo tanto el determinante de A nos queda igual a menos 1 menos 2 más 1 es igual a menos 1 y observamos que efectivamente nos queda igual el método de Sarrus que el método de menores y cofactores repito método de Sarrus únicamente para matrices de 3 por 3 y bueno a partir de aquí podemos corroborar que vamos a poder obtener matrices mayores de 4 por 4 de 5 por 5 y en adelante ¿sale? bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima ¿sale? 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 Gracias.